¿Cuáles son los niveles de adhesión al paro en Cutracó, Plaza Huínculo? No, bueno, los niveles son bastante altos, el acatamiento de los trabajadores, justamente como decía ayer, que hay mucho descontento de los clases trabajadores y de la comunidad en general, en todo el territorio a nivel nacional. Bueno, nuestra localidad no está ajena al reclamo y al descontento que viene llevando en el ámbito a nivel nacional, así que los acatamientos son elevados y bueno, creo que este paro sirve para poner un freno al gobierno de los ajustes que están sobrevallando. ¿Cómo se nota o cómo se empieza a notar, digamos, en los sectores más vulnerables económicamente? Sí, sí, bueno, se nota justamente como la pérdida del poder adquisitivo, nosotros hace tres años que vinimos como trabajadores provinciales perdiendo el poder adquisitivo, es muy elevado con estos incrementos salariales que se otorgan a través provinciales del IPC y una ciudad del gobierno nacional, de esta manera para poder hacer frente al costo de vida de la canasta básica, al contrario, nos ha perjudicado y por eso se pierde mucho el poder adquisitivo salarial. ¿Se pierde o se va al ritmo de la inflación, digamos, atrás pero al ritmo de la inflación? Sí, sí, no, no, esto, si uno lo mira detenidamente, hay una pérdida muy importante en lo que es el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, más allá de que cada tres meses se compone de acuerdo al costo de vida, pero uno tiene que ir sacando que esto se va perdiendo, la inflación es cotidianamente, diariamente, lo que viene llevando, digamos, la política a nivel nacional y con presidencia de los gobiernos provinciales.